ok mi gente esto es un drill que no deberías hacer y si lo haces no sé cómo no me pregunte quizás hay una forma pero no creo que es conveniente de ninguna manera el drill es que tú vas a tener una pared acá atrás entonces tú te pones bien cerca yo lo he visto que lo explican así quizás ellos están mal que tú caes en el movimiento separación en esta parte del no va a estar tocando la pared y de ahí hay que swing y al hay que swing y al sin tocar la pared hay un problema con eso bien grande mi gente bien grande que empezamos a empujar la bola mi gente si tú empujas la bola tú no vas a tener poder no vas a tener poder de qué vale si tú no tienes poder no puede dar honrones y si no y si no duras honrones para qué carajo seguimos jugando nunca me había sentido para sentir en mi vida déjese de eso de haganlo bien ya el punto de este drill es tratar de mantener un corto swing so miren cómo lo hacen la gente que la soy yo lo hago aquí y se supone que no le dé a la bola que diga que no le dé a la mira para allá que bruto que no le dé a la pared y si yo quiero girar hacia la hacia la pelota esto es lo que tengo que hacer para no darle la pared este ya estoy tratando de empujar las manos y sabrá dios está girando un poco así para adelante para darle a esa pared esto es lo que pasa así se va a ver lindo cuando lo pones en cámara bien rápido pero cuando lo ponen en cámara lenta bajando la bola pero en el juego lo que va a hacer senda esto no se aprueba por castro pero no lo aprobamos tú tienes que girar y caer temprano en la zona obviamente que me imagino que este drill es para que las manos no vayan hacia atrás cuando estén girando verdad o la gente quiere que vaya rápido hacia la bola directo eso directo no sirve porque tú no va a pasar tú puedes pensar así pero quizás no pasa eso no eso no es eso no es lo correcto el bate tiene que entrar en la zona temprano es casi como quitarle la bola al caché vaya a ver en este poner un ejemplo imagina que aaron jorge cayó en la separación abre una línea que sería esta la pared miren como cuando empieza a girarle el bate tocó la pared el bate está pasando por la pared porque es lo que quiere entrar temprano la zona so si hacemos este drill nos va a afectar el swing y va a empujar las manos hacia adelante y no va a entrar temprano en la zona vamos a hacer lo mismo aquí vamos a poner una línea atrás que es representando la pared chequense el bate todavía sigue tocando la pared porque miren el bate que el bate entra por detrás pero ese drill te afectaría el swing oyeron no soy yo que lo digo es lo que ustedes tienen que ver ellos son élite y lo están haciendo pasar acá rato y por eso están ahí y si tú quieres llegar ahí tú tienes que hacerlo pues olvídate de este drill olvídate del drill de la de la pared allá atrás olvídate porque está empezando a empujar las bolas y a empujar la bola y desconectando dije empujar las bolitas está riendo llamando al doctor marica y aquí esto no lo apruebo porque yo quiero entrar por detrás y poder entrar temprano la zona para salir tarde en la zona ok y si quieren saber cómo trabajar mantener las manos conectadas sigan viendo los vídeos suscríbanse que yo mientras más suscriptores vienen más más pongo y más me motivó y más tú aprendes pero con la clara pero si te suscribes me motivó me motivó dale y muchas gracias a todos los que están suscritos los quiero todo el apoyo es inmenso de latinoamérica super grande y no les puedo no puedo agradecer más si están haciendo ese drill y lo están haciendo de otra forma diferente sabrá dios mejor no sé pero no lo apruebo yo no no venga no no castro no no eso no me gusta porque estamos creando gente que no tiene poder y eso no es lo que queremos y el bate no entra temprano la zona o sea eso no sirve suscríbete comenta déjame saber qué más quieres saber y nos vemos sí sí